Loca Soy poderosa y tengo derecho a luchar por lo mío Yo te reclamo porque tú y yo tenemos compromisos Llámame loca, no pienses que tonta, yo sé que se traen Todas las otras que están en tu vida solo te distraen Ayer fue mío, hoy es mío, mañana mío Y tú equivocada si piensas que él te ama Ayer fue mío, hoy es mío, mañana mío Y tú equivocada si piensas que él te ama Porque estoy loca Loca por estar contigo Es mi forma de mostrar cariño Nadie va a tocar lo que es mío Loca Loca por estar contigo Estar con otra eso está prohibido Nadie va a tocar lo que es mío Porque esa mirada y esa conexión si solo son amigos No pierdes tu tiempo porque ella ya sabe que tú estás conmigo Y yo soy tu dueño aunque no lo parezca yo tengo el anillo Esa fue la promesa que tú me firmaste y tengo testigos Ayer fue mío, hoy es mío, mañana mío Y tú equivocada si piensas que él te ama Ayer fue mío, hoy es mío, mañana mío Y tú equivocada si piensas que él te ama Porque estoy loca Loca por estar contigo Es mi forma de mostrar cariño Nadie va a tocar lo que es mío Loca 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 por estar contigo Estar con otra eso está prohibido Nadie va a tocar lo que es mío Loca Sabes que estoy loca No juegues con tontas Porque ya está claro Que ellas te provocan Sabes que estoy loca No juegues con tontas Porque ya está claro Que ellas te provocan Ayer fue mío, hoy es mío, mañana mío Y tú equivocada Si piensas que él te ama Ayer fue mío, hoy es mío, mañana mío Y tú equivocada Si piensas que él te ama Porque estoy loca Loca por estar contigo Es mi forma de mostrar cariño Nadie va a tocar lo que es mío Loca Loca por estar contigo Estar con otra eso está prohibido Nadie va a tocar lo que es mío Loca 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 Gracias por ver el video